¿Qué voles? Pues resulta que hoy hablaron por teléfono los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Antes de ello, por la mañana en la página de Internet de Proceso, yo había dado una nota adelantando que la próxima semana, el 27 y 28 de febrero, aquí en Washington Peña Nieto visitaría a Donald Trump en una sesión de trabajo. En ese momento se tenía informado que se estaba llevando a cabo una conversación telefónica de la cual yo no sabía quiénes eran los participantes. Lo que sí me habían confirmado es que el encuentro sería anunciado este martes, tanto por la Casa Blanca como por Los Pinos. La Casa Blanca me lo confirmó diciendo si anunciaría más tarde la visita y las fuentes mexicanas lo mismo hicieron. Sin embargo, algo ocurrió, algo inusual, no tan inusual por parte de Donald Trump seguramente, pero la conversación a la que yo hacía referencia era nada menos que a la que sostuvieron por teléfono Trump y Peña Nieto. La presidencia de México se comunicó conmigo para decirme que no había tal reunión la próxima semana y que se estaba trabajando en una que eventualmente se llevaría a cabo. Resulta que el comunicado que sacó la Casa Blanca sobre la reseña de la plática telefónica es muy significativa y se los voy a leer. El presidente Trump habló hoy con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para ofrecerle condolencias a las familias de las víctimas del accidente con helicóptero ocurrido en Oaxaca. El presidente Peña Nieto regresó al sentimiento y expresó la solidaridad de México con Estados Unidos después de la balacera en la escuela secundaria en Parkland, Florida. El presidente Trump subrayó el compromiso de ampliar la cooperación entre Estados Unidos y México en seguridad, comercio e inmigración. Ni una sola mención sobre la supuesta reunión. Y esto lo destaco por algo muy sencillo. La semana pasada, el 14 de febrero, Luis Videgaray, el aprendiz de canciller de México, estuvo en Washington. Se reunió en la Casa Blanca, entre otros, con Yalb Kushner, el yerno y asesor de Trump, y con el general H. R. McMaster, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. En el comunicado de prensa que dio a conocer la cancillería ese mismo 14 de febrero, se daba cuenta de que la visita del canciller a Washington era, entre otras cosas, para arreglar una reunión entre Trump y Peña Nieto en un futuro cercano. Se destacó, lo cual se omitió en el comunicado de hoy de la Casa Blanca. Al día siguiente, el 15 de febrero, la Casa Blanca saca un comunicado en el cual da cuenta de la visita de Videgaray y reunión con los funcionarios de la Casa Blanca y menciona el tema de que se trabajaba en una reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. En la conversación que sostuvieron por teléfono, algo ocurrió que provocó la cancelación de esa visita. Aunque duden, en mi trabajo yo tengo fuentes, tanto de el gobierno mexicano como el de Estados Unidos, que me corroboraron que ya se estaba trabajando en todo para la reunión de la próxima semana. Tan es así que aquí en Washington, en este momento, ya hay gente de avanzada de la presidencia de México de protocolo. ¿Qué ocurriría en esa conversación? ¿Cuál sería el desencuentro que sostuvieron los presidentes que tiró la sesión que tenían ya planeada para la próxima semana? No lo sabemos. Simplemente me comentaron que pudo haber sido un desencuentro en materia comercial y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero eso seguramente no lo vamos a saber hasta después. El breve comunicado de la Casa Blanca no habla nada de desencuentros y supongo que Los Pinos va a ser exactamente lo mismo. Algo circunstancial al respecto. Esta misma mañana de martes 20 de febrero, antes de que se conociera a quienes estaban hablando por teléfono, la Embajada de México en Washington a los corresponsales mexicanos y supongo que a otros periodistas nos envió una convocatoria a una conferencia de prensa para este miércoles 21 de febrero con José Calzada, el titular de la zagarpa. Unos 20 minutos después de que la Casa Blanca diera cuenta de la conversación telefónica entre Peña Nieto y Donald Trump, omitiendo el tema de la reunión, la Embajada mexicana nos envía a otro comunicado de prensa, muy breve, de una línea, diciendo que por razones de agenda se cancelaba la conferencia de prensa de Calzada. Muchas coincidencias, se pueden hacer demasiadas conjeturas. Lo cierto es que sí estaba garantizada la reunión para el 27 y 28 de febrero entre Trump y Peña Nieto. Pero algo ocurrió en esa conversación que sostuvieron esta mañana de martes, que provocó el desencuentro y el que los planes para el encuentro de trabajo se fueran abajo. ¿Cuándo lo sabremos? Posiblemente muchos meses después de que Peña Nieto deje de ser presidente, a menos de que se haga una filtración y que se dé cuenta de los detalles de esa plática telefónica, como ocurrió una que sostuvieron el año pasado. Estos desencuentros, por materia migratoria y comercial, han evitado que se dé una reunión entre Peña Nieto y Trump. Y creo que estos mismos siguen vigentes y provocaron este nuevo fracaso en tratar de reunirlos aquí en Washington. Videgaray visitó la capital de los Estados Unidos dos veces en las últimas tres semanas y creo que su único objetivo final era lograr este encuentro. Se le cayó todo lo que había venido haciendo. Hasta la próxima y nuevamente el llamado a los políticos y a los criminales. Devuélvanos al México que nos han robado.